Mirad qué sitio más idílico. Este parece un toro el que se planta aquí con esa pose desafiante. Mirad qué sitio tan bonito. Estos momentos son los que compensan los dolores de cabeza que este trabajo muchas veces nos ocasiona. Pero esto lo compensa con creces. Como veis, las edificaciones están en bastante mal estado. Pero al mismo tiempo nos brindan la oportunidad de ver cosas que habitualmente no vemos. Como aquí, por ejemplo, el tipo de mortero antiguo, muy primitivo. Es una especie así como de barro con piedras. Es un tipo de construcción así muy elemental. Aquí vemos las piedras basales, que son estas piedras grandes que servían antiguamente de cimentación. Como no había cimientos, normalmente ya se construía sobre un suelo así muy sólido, rocoso. Y se utilizaban grandes piedras para dar una base sólida al edificio. Como veis, nuestro trabajo es divertido. En muchos casos se trata de explorar antiguas construcciones como esta, ir descubriendo cosas. Al fin y al cabo, estas propiedades son como pequeños museos. Como digo yo siempre, los edificios antiguos albergan telarañas de emociones que de alguna forma nos atrapan. Esto está bastante mal. Alguno de vosotros se asustará, dirá, bueno, pero si esto está para derruir. Pero no, creedme que se puede aprovechar todo lo que estamos viendo y con una buena reforma se le saca mucho partido. Esta es la parte de atrás de la casa y está inaccesible. O sea, la vegetación ha crecido desmesuradamente y no se puede acceder. Aquí se ve como que había una especie de terraza, pero que va, no se puede entrar. Aquí tienen unas pequeñas ventanitas, esto se llama óculos. Son estos ojos como vanos redondos. Y bueno, vuelvo a insistir que el sitio es espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!